En primer lugar, yo quiero agradecerle a los representantes de la plaza, el que venga aquí al Partido Andalucista, a ayudarnos, a darnos información y también a exponer sus problemas que tiene la Plaza Abasto. Yo creo que, como decía un compañero mío, el proyecto de la Plaza Abasto de San Lucas es un proyecto de ciudad, no es un proyecto ni del PSOE, ni del PA y de Izquierda Unida, de nadie. Y yo creo que la Plaza Abasto es tan importante como para que todos los grupos políticos, el gobierno y la oposición, nos pongamos de acuerdo y que se haga un proyecto que solucione los problemas del comercio de San Lucas. Un proyecto que cree puestos de trabajo. Un proyecto que realmente haga que la plaza sea, para todos nosotros, un orgullo para todos los sanluquinos. De ahí que estemos reunidos hoy en el día de hoy y lo otro que nosotros queremos exponer. Desde el Partido Andalucista lo tenemos muy claro. Yo creo que tanto el PSOE como Ciudadano Independiente y también Izquierda Unida ahora, lo que está haciendo con la Plaza de San Lucas es una verdadera estafa. Es un engaño. Un engaño que han sido objeto todos los saluqueños desde hace siete años. El proyecto de la Plaza de Abasto se ha explicado en mil ocasiones. Se han prometido que van a empezar las obras no sé cuántas veces. Y yo creo que ahora, de la noche a la mañana, no se puede decir que lo que era blanco era negro. Y por eso estamos aquí reunidos. Y hemos llegado a un acuerdo. Ustedes saben que el Partido Andalucista le ha pedido al alcalde que una Junta de Porca Doce, públicamente, que no sea celebrado, y también le ha pedido una reunión donde todos los partidos políticos, incluidos los representantes de la Plaza de Abasto, nos vayamos a la Junta de Andalucía, que San Lucas necesita una nueva Plaza de Abasto. Yo he tenido inclusive una reunión pública, lo digo, personalmente con el alcalde de San Lucas, donde le he expuesto esta situación. Por lo tanto, no puedo decir que no se le he expuesto públicamente y también privadamente. Le he dicho que el proyecto de la Plaza de Abasto, lo que se pretende hacer, un proyecto en dos años, con un coste de tres millones de euros, para nosotros es una acusar. Y porque creemos que si antes costamos un proyecto de ocho millones y medio, ahora con tres millones de euros, donde el 80 o el 75% va a mano de obra, no puede ser un proyecto que haga de la Plaza de Abasto un referente y haga un servicio para todas las ciudades. En el día de hoy, nosotros vamos de nuevo a reivindicar algo que yo creo que es posible. Si los sanluqueños, si los representantes de la Plaza, si los partidos políticos, los sindicatos, los comerciantes, los empresarios nos ponemos de acuerdo, en San Lucas tendremos un proyecto de una Plaza de Abasto que sea digna para todos los sanluqueños. Si todo el mundo nos callamos y estamos al margen de este problema, nos harán lo de siempre, algo que realmente no va a solucionar los problemas de San Lucas. Yo me he comprometido hoy con los representantes de la Plaza de Abasto a que nosotros vamos a presentar una moción por urgencia, donde le digamos al alcalde Víctor Mora y también a su socio de gobierno que tantas veces ha prometido de la Plaza, que no estamos de acuerdo con lo que se va a hacer. Y le vamos a pedir en esa moción por urgencia que le pidamos una reunión a la presidenta de la Junta, que está tan amable ahora y tan mujer que escucha a los ciudadanos, o a la consejera de Izquierda Unida para que nos reciba y para que nos diga por qué algo que estaba firmado y algo que estaba ya acordado no se va a hacer. Y de no ser así, el partido androncista lo deja claro. Está dispuesta, junto con cualquier otro colectivo, a movilizar a los ciudadanos para que el proyecto de la Plaza de Abasto sea una realidad. Y en esto tenemos que estar todos juntos. Yo espero que Víctor Mora, el PSOE, el CIE, Izquierda Unida, aprueben esta moción y que de forma urgente nos reciba quien sea, la consejera, la presidenta o quien quiera. Lo que no puede hacer, lo tienen que saber todos los sanluqueños y no se tienen que olvidar las elecciones, que para esta ciudad con 70.000 habitantes y 14.000 parados, la Junta de Andalucía no contempla ni un solo euro, ni para la Plaza de Abasto, ni para ningún otro proyecto político. Y después decimos que qué mal está Sanluca. Sanluca está mal también porque nosotros somos sumisos y porque los representantes en esta ciudad están callados. Y un pueblo que está callado es sumisos y lamentablemente no se ríen de nosotros. Yo creo que ni Víctor Mora, ni el señor Marín, ni Izquierda Unida tienen derecho a condenar a la Plaza de Abasto a hacer un proyecto que solamente valaba consigo el arreglo del techo, el tirar los puestos y arreglar los bajos de la plaza. Ese no es un proyecto, ese no fue lo que nos prometió Irene García, que por cierto es secretaria provincial del Partido Socialista, que es un representante, un alto cargo del PSOE en toda Andalucía y que lamentablemente hemos visto que ni teniendo alto cargo ni siendo alcaldesa ha usado por los intereses de Sanluca y ha usado para que en Sanluca se cumpla muchos proyectos y entre ellos de la Plaza de Abasto.